¡Hola! Soy Moni. Y yo soy Julio. Y bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Hoy vamos a hablar de... ¿Qué es la creatinina? Es un valor en sangre, es como la alarma de los riñones, de cómo funciona, cuánto porcentaje, bla, 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 bla. Entonces, si quieres conocer más sobre esta información, no olvides suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. Hablamos de... Diálisis, hemodiálisis, trasplante, recetas y algunos tips. Entonces, continuemos. La creatinina básicamente es un desecho que generamos los músculos en nuestra vida cotidiana. Normalmente los riñones son los que filtran la creatinina y es expulsada por la orina. Y hay dos formas para descubrir la creatinina. Una es por una muestra de sangre o por la orina. En la muestra de sangre, pues te pasas con el médico, te ponen una liga para la retención, bueno, por este lado, te ponen una jeringa y aparte unos tubitos de ensayo, que es donde se guardan. Y pues te van sacando, dependiendo de los análisis que vayan a sacar, un tubito, dos tubitos, tres tubitos, máximo seis que una vez se me sacaron. A alguna gente sí le batalla más por las venas que no se notan y a otras es más fácil. Ok, ya te dan la muestra de sangre, ya hicieron los estudios, recibes el papel y bolas. Dice que tienes la creatinina alta, pero al principio, digamos, si está poquita alta, no es como que alarmarse, ay, ya se me rascan, ya, ya valió más tus riñones, no. Ya que, como dijimos al principio, es un desecho de los músculos, entonces hay que reflexionar. Eres deportista, cuánto agua tomas, si también tomas algún medicamento, porque algunos medicamentos suelen subir la creatinina. En fin, pueden ser muchas cuestiones por la cual se te sube la creatinina. Ahora, si tus niveles de creatinina están súper mega elevados, aquí sí se sospecha de una enfermedad renal. En el caso de Julio, eso fue. Él tenía la creatinina súper elevada, tenía cuánto? 16. Inga. De hecho, cuando me trataron, tenía 16 de creatinina. Y es que me decían, es que vas a tener una falla renal. Y de hecho, ahí viene cuando me hicieron el segundo, el segundo estudio, que es el de la orina, la recolección de 24 horas. Esta prueba consiste en recolectar la orina durante todo el día, o sea, tienes que empezar a cierta hora y terminar al día siguiente a la misma hora. ¿Cómo se tiene que hacer aquí? Te pones un horario fijo, por ejemplo, a las 6 de la mañana, ya muy temprano. Tienes que botar un poquito de orina en la taza de baño y el resto empezar a recolectar en un bote. ¿Cuál es el bote? Es un bote de agua. Aquí vamos a poner como un ejemplo, aquí otro ejemplo, aquí otro ejemplo. Es un bote de agua, tiene que ser de agua natural. No de refrescos. No tiene que ser jugo, refresco, ni nada, porque esto, como tienen otros componentes, puede alterar y puede afectar mucho en los resultados finales tuyos. Por eso se recomienda de agua natural. Lo vacías en un garrafón o haces un agua o algo, lo que quieras, lo guardas esa agua y luego empiezas a llenar ese bote vacío durante 24 horas, o sea, todo el día, todo el día y noche, hasta que llegue la misma hora que empezaste ayer. Digamos, generalmente todos los estudios los recogen o te los hacen muy temprano aquí en México. Se acostumbra que a las 7 de la mañana ya estás ahí en la fila. Entonces, por eso Julio lo empieza a hacer a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la mañana el día siguiente cuando vamos con nuestro bote en los laboratorios, ¿no? Entonces, ya dejamos nuestro bote, ¿no? De hecho, hay una experiencia muy chistosita también en mi familia que una vez mi mamá fue al laboratorio y también llevaba otra personita su recolección de 24 horas y dijo mi mamá, ay no hija, se hubieran llevado la taza de baño y yo, ay mami, es la recolección de 24 horas para saber si los riñones están bien. Ay, hija, no sabía eso. Y dice, pero ahora sí se ve muy chistosito. Yo, ya sé. Si está como penita llevar tu botezote lleno de orines y dices, oh cielos, dale like si a ti tampoco te pasó eso. Y ya que tengas la recolección, ahora tienes que ir a entregarlo. Como dice Moni, son muy tempranos aquí, pero ya en el momento de entregarlo te piden tu peso, tu talla y cuánto mides. Son muy importantes tener estos datos actualizados para que ellos hagan sus cálculos correctos, sin pena, peso. Yo sé que da como penita esa gáscula, pero sí es importante. Esto también como lo igual lo mencionamos como es un desecho del músculo, sí es importante saber eso para que hagan su cálculo correcto a referencia a tus músculos. Ahora vamos con los resultados normales. En hombres es de 0.7 a 1.3. Y en caso de las mujeres es 0.6 a 1.1. ¿Por qué la diferencia entre hombres y mujeres? Vamos a lo mismo, porque nosotros tenemos menos músculo que los hombres. Y entonces nuestras tallas intervienen, bla, bla, bla. Por eso el de mujeres, como somos más chiquititas, debemos de tener menos creatinina en sangre. Estos valores son más comunes. Depende del laboratorio, es lo que cambia. Unos laboratorios tienen un poco más de rango y menos, pero generalmente los que te acabamos de decir son los que todos los manejan. Si los niveles de creatinina están elevados, esto puede significar una de varias cositas. La primera puede ser obstrucción de las vías urinarias. Problemas renales. Pérdida de líquido corporal. Problemas musculares. Problemas durante el embarazo. Ahora también hay cuestión que es al revés. La creatinina puede salir bajo. Puede ser por estas siguientes razones. Por una malnutrición. O afecciones, que son dolores en el músculo, que comprometen a los músculos y nervios a una reducción de masa muscular. Si tienes altos los niveles en creatinina y no estás al punto de falla renal, te damos unas recomendaciones para bajarla. Beber mucha agua. Aproximadamente 2 a 3 litros. Repito, si no tienes la falla renal. Controlar tu hipertensión con los medicamentos necesarios, que son como los sartán, metropolol, entre otros. Hacer ejercicio habitualmente, pero sin excederte, porque también si haces ejercicios de más, puedes bañar tus músculos y por eso se puede subir la creatinina. Cuidar tu alimentación. Dejar a un lado las purinas. ¿Y qué son las purinas? Puede ser como los embutidos, vísceras, sardinas, anchoas, entre otros. También debes de evitar consumir alimentos altos en potasio, que son también como plátano, naranja, lechuga, jitomate. De hecho, aquí en la tarjetita de aquí arribita, tenemos un video sobre esto, de los alimentos altos en potasio. Entonces, ya terminando este video, te puedes dar una vueltita para ver ese videito. Es recomendable consumir frutas y verduras frescas y también carnes sanas. Las carnes sanas como él. Como el pavo, pechuga de pollo y pescadito blanco. Acuérdate que estos consejos que te vimos anteriormente es cuando no existe falla renal. Si la creatinina está exageradamente elevado y hay una falla renal, puedes descubrirlo con estos siguientes síntomas. La fatiga. Hinchazón de ojos en los pies o tobillos. Disminución del apetito. Orinar con mucha frecuencia y con dolor. También la orina espumosa o con sangre. Si ya, dices, ya te declararon con insuficiencia renal crónica. Ahora viene el punto que viene la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Vas a ocupar un tratamiento sustitutivo para ayudar a esos riñones que ya no funcionan. Otro tipo de tratamiento que se llama trasplante renal. Para los que nos ven por primera vez, Julio es paciente renal. Yo estuve dos años y medio en diálisis peritoneal. Yo estuve dos años y medio en diálisis peritoneal. Actualmente ya estoy trasplantado. Ya cumplí mis 10 meses. Mi hermana me donó su riñón. Todo va muy bien. Me he sentido mejor. Y la verdad que se siente un mundo distinto ahorita. Si tienes dudas sobre la diálisis peritoneal y estás en este caso de que te acaban de diagnosticar, dejamos también en la tarjetita para que te empapes de este mundo de la insuficiencia renal. Si ya estás en diálisis, la creatinina pasa a ser como un valor solamente para medir si haces ejercicio y cuánta agua tomas. También hay que limitarnos el consumo de agua porque pues podemos quedar esponjocitos. Y ahora en adelante lo que te va a importar mucho es la urea, ya que estos son toxinas, pero eso lo hablaremos en otro video. De hecho al principio cuando Julio estaba en diálisis y yo estaba todo este mundo de también de cuidadora, yo siempre ocupaba mucho por la creatinina. Yo pensé que era un valor muy importante en diálisis. Pero ya con los doctores me he dado cuenta que realmente lo que ellos enfocan es en la urea. Totalmente. Tuvimos dos doctoras de cabecera, una que se llama Amber, un saludo si no estás viendo, y también una doctora que se llama Blanca. Y ellas veían los resultados y cuando veían a creatinina nomás le preguntaban, ¿tomaste mucha agua? Ok. Ah, ¿y si hiciste ejercicio? Ah, ok. O sea, y así lo dejaban pasar y yo. Entonces la creatinina en diálisis ya no es como tan valiosa porque ya sabemos que la función renal no funciona. Entonces pues se fijan en la urea, cómo la diálisis funciona para limpiar esas toxinas. Aunque muchas personas dicen que no, que es al contrario, más vale la creatinina que la urea. Pero la verdad que con lo que nos han dicho estas doctoras, era lo contrario. Bueno, en resumen, para tener muy buenos valores en sangre de creatinina, debes tener una dieta muy bien balanceada y tomar muchos líquidos y hacer ejercicio. Por eso es muy importante controlar nuestros antojos, para nutrir bien nuestro cuerpo y que todo vaya de maravilla. Y también para no desnutrirte porque también causa más problemas. Es por eso que debes de comer saludablemente. Sí, a veces nos han comentado en nuestros videos de dieta renal, que también te los ponemos en la tarjetita, que dicen, ya no quiero comer nada. Uy, pues mejor me muero, ya no como nada. Y dices, amigos, así puedes comer, o sea, no más saber qué alimentos no y cuáles sí. Y ya, o sea, realmente llevando tu vida bien, comiendo adecuadamente, todo va a salir perfecto. También puedes darte tus antojos, ¿eh? No es de que, ay, ¿positores para qué vivo? No, no manchen, o sea. Es que si también dejas de alimentarte con lo que te está permitido, te puedes desnutrir y te puede causar más problemas. Es cosa de indagar, experimentar y, pues, consumir el alimento. Sé creativos. Ahora, si la creatividad te falla, también te tenemos unas recetas que subimos, ¿eh? También la tarjetita te la dejamos. Como siempre decimos, cada cuerpo es distinto y trabaja a su ritmo. El peso y la talla también son muy distintos. Es por eso que recomendamos mucho ir con nutriólogos renales para que ellos valoren todo y qué es lo que tienes permitido y en cuántos porcentajes. Porque, o sea, yo no voy a consumir lo mismo que Moni ni ella lo mismo, porque somos diferentes. De hecho, también te dejamos el contacto de nuestra nutrióloga. Te dejamos aquí como la página de Facebook. También hace algunas consultas en línea. Contáctala, dile que vienes de parte de nosotros y con mucho gusto ya te va a atender. Se llama Abby. Ella es especialista de nutrición renal, ya que es muy importante porque ellos saben qué valores pueden hacerte daño y qué no. A los valores que tú tengas. Es por eso muy importante ir con un nutriólogo renal. No cualquier nutriólogo. Un renal. Para nosotros los que estamos con esta enfermedad. La verdad, desde que estoy trasplantado, ella ha llevado toda mi dieta. Y pues como les comento en otros videos, de que me he quedado con hambre y nada. Pero con ella no me quedé con hambre. Estaba muy satisfecho porque me los proporcionaba y le decía, ¿sabes qué? Me da mucha hambre o tengo antojo de esto. Y ella lo adaptaba. Y la verdad que yo me sentí muy a gusto con ella. Bueno, espero que te haya gustado mucho este video, esta información. Si eres nuevo, no olvides suscribirte en el botón rojo que es totalmente gratis. O en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook. Y también ya tenemos TikTok. Hacemos cosas bien divertidas. No dudes en escribirnos, ya sea por Facebook o Instagram, ya que ahí también contestamos preguntas. Bueno, eso es todo para este video. Que los vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Ambas coincidían en eso. Entonces yo me fijaba que las que tenían decían, ¡ay! ¿Tomaste mucha agua, Julio? Y yo... No, no tomaste. No, no. No, no. No...